Luego de que en varios medios de prensa circular la versión de que la puesta en marcha del Rancagua Express se atrasaría sin una fecha definida o derechamente se desestimaría este proyecto ferroviario, el alcalde Eduardo Soto se reunió este jueves con el presidente del directorio de la empresa de ferrocarriles del Estado, F. Jorge Inostroza, esto con el claro propósito de conocer de primera fuente la situación actual de esta iniciativa que busca unir Santiago con la capital de la región de O'Higgins en tan solo 50 minutos. El encuentro se efectuó en las oficinas de la estatal a petición del propio DIL y además contó con la participación de los concejales Ricardo Guzmán y Juan Ramón Núñez, quienes también manifestaron el sentir de la comunidad respecto a la poca claridad que existe en torno al futuro del proyecto. Hemos venido a reunirnos con el presidente del directorio de EFE a propósito de plantear nuestra inquietud y preocupaciones por el proyecto Metro Express Rancagua-Santiago, situación que hoy día nos ha clarificado que efectivamente el proyecto va en los términos y en las condiciones que en su momento se informaron a la comunidad, que resuelve la totalidad de los pasos que hoy día existen a nivel, de tal forma que además asegura la conectividad entre un punto y otro de nuestra ciudad. El jefe comunal manifestó su conformidad ya que obtuvo una respuesta favorable sobre la viabilidad y puesta en marcha de este esperado proyecto ferroviario. Los plazos establecidos están en torno al segundo semestre del año 2015, en que finalmente va a entrar en operación uno de los sistemas de trenes más modernos de nuestro país. Por lo tanto, desde todo punto de vista, nos vamos con la tranquilidad de que el proyecto en ningún momento ha sido desestimado, sino que además es una de las prioridades y que respecto al tema de financiamiento, el proyecto cuenta con el financiamiento propio de Ferrocarriles como también del Ministerio. Nosotros como directorio estamos dedicados 100% a sacar adelante este proyecto. Este proyecto lo tenemos que hacer. Ahora, evidentemente lo vamos a hacer con el cuidado que tenemos que tener con las distintas comunidades, con el respeto a las comunidades que correspondan. Pero el proyecto se va a hacer. Entonces, uno de los temas que comentamos con el alcalde fue que el proyecto de todas formas se hace. En este sentido, el mandamás de Ferrocarriles indicó que al tardarse de un proyecto de gran envergadura, es evidente que su implementación se ha visto sujeta a una serie de modificaciones, de las cuales como empresa se están haciendo cargo. Nosotros tenemos el interés, yo espero que la comunidad entienda, queremos echar a andar un proyecto bien de una pura vez. Queremos que haya una pura tarjeta, que el tren funcione cada cuatro minutos, el servicio que sea de primera calidad, que no tengamos errores. Entonces, la búsqueda nuestra, más que estar atrasado o no, es una búsqueda de dar un proyecto de primer nivel, porque la gente se lo merece. Consultado por un plazo para que comience a operarlo en servicio, Jorge Inostroza se mostró optimista y se atrevió a entregar una fecha tentativa. Nosotros esperamos con una marcha blanca, me refiero a una marcha blanca, a probar todos los equipos, probar los trenes, los sistemas de señalización, comunicación, sus estaciones eléctricas, hasta la señalética de pasajeros, hasta cómo se vende el boleto, eso va a requerir dos o tres meses de marcha blanca. Marcha blanca significa poner todo esto en marcha integralmente y que funciona. Nosotros esperamos que el segundo semestre del 2015 lo vamos a poner en marcha. Cabe señalar que esta obra que busca conectar Santiago Rancagua tenía un costo original de 310 millones de dólares, cifra que se podría incrementar, pero que desde un principio contempló la compra de 16 trenes nuevos, las nuevas vías, pasarelas, ascensores, pasos bajo nivel y cierres perimetrales. Gracias.